Voy a partir de la expresión Villa Echenagucía que me imagino que fue dicha para nombrar la probable extrañeza que nos produce el nombre de un ámbito del conurbano y por esa vía indicar cuáles serían las acciones que un grupo como este debería hacer ante la extrañeza el lugar donde viven otros el lugar donde habitualmente nos llegamos y el lugar donde deberíamos llegar con la palabra al estilo de las que se emplean aquí bueno, ese fue durante 10 años un tema recurrente en nuestras reuniones no pocas personas lo afirmaron con distintos tipos de vehemencia es decir, en algún caso lo afirmaban y se retiraban porque no llegábamos hasta Villa Echenagucía y en algunos casos permanecían aunque los motivos para retirarse fueron muchos y otros porque siempre existe la esperanza de llegar a alguien más de los que estamos aquí esa esperanza a veces se consuma las cartas salían en los diarios y la última siguió saliendo en los diarios y hay un libro que probablemente se ha leído por más personas que vienen acá siempre toda intervención en carta abierta significó un... además del tema que la motivaba una interrogación sobre qué era el grupo carta abierta qué veníamos a hacer acá qué nos caracterizaba y a quiénes debíamos llegar este problema es un problema porque lo es de todo grupo político no ha cambiado quizás se ha agudizado porque evidentemente seguimos viviendo acá seguimos hablando entre nosotros y hay una sospecha que no es ligera de que hablar entre nosotros cuenta hablar entre nosotros es quizás una de las formas más importantes de hablar compite con el habla a las dimensiones más amplias de la escucha la humanidad, el pueblo los vecinos del barrio esta última es más específica y visible que el pueblo y la humanidad que son dos ámbitos específicos donde se dirige el ataque del neoliberalismo a fin de pulverizar a fin de descartar a fin de convertir en inviables o abstractos esos conceptos en nombre de los cuales hablábamos por eso no me parece para nada indigno de ser tratado como un problema fundamental que venimos a hacer acá que hicimos durante 10 años y en caso de decidir que esta reunión que genera una comunidad que no es banal una comunidad que no es algo refutable de por sí que es una comunidad que puede dejar disconforme a muchos pero que tiene un indudable atractivo que no es fácil de definir porque cada vez que venimos tarde o temprano se genera el sentido de comunidad entonces me parece que tomando las expresiones que aquí se escucharon son en primer lugar las justificaciones por que estamos acá admitamos que Villa Senabucía es muy importante quizás es lo más importante pero lo que sabemos hacer en primer lugar es hablar aquí y probablemente porque sepamos cómo hablar aquí sea feliz o no la expresión que nos que nos salga en el momento en que hablamos es la única forma en que sea probablemente más eficaz convivir con Villa Senabucía o ser Villa Senabucía ¿por qué verlo como una exterioridad? una cuestión que tiene que ver con qué venimos a hacer aquí es protagonizar un largo aprendizaje que es cómo hablar y qué conceptos emplear por ejemplo las exposiciones sobre economía de las tantas que escuchamos de Guillermo Bielba y de las que escuchamos hoy de compañero que no recuerdo el nombre que estamos bueno la mayoría de nosotros no hacemos esas exposiciones eso comienza a ser un problema porque es un problema porque para muchos que hacemos otro tipo de exposiciones con otro lenguaje más abierto digamos el lenguaje de la economía tiene ciertas tiene una historia la economía es una historia lejanísima de loicos griegos hasta el pensamiento de los que quieren escribir el capital del siglo XXI y eso no hace que la virtud de estos conceptos disminuya ciertos tecnicismos ciertos ciertos movimientos que son cada vez más complejos los movimientos que hay hoy de salida de capitales de entrada de capitales de compra de bonos de elevados conversión en pesos dólares son formas de circulación complejísimas ese fondo BlackRock o el Templeton son palabras atractivas podrían dar una película de ciencia ficción sin embargo son fondos en los que hay que detenerse hoy para ver de qué modo el gobierno se basó en ellos para postergar su vida útil en un mes o un año no sé cuánto es decir ese tipo de circulación es una medida de tiempo eso no implica que no haya que aprender a hablar con esas especificidades y rigurosidades que no las tenemos salvo muy pocos compañeros acá entonces eso lo veo un tema para seguir reflexionando ayer escuché que Massa quiere ser presidente no es una novedad vamos a destinarle el menor análisis pero sí que dijo pero se dio cuenta que no sabía economía que tenía que empezar a estudiar economía yo creo eso yo lamento tener que usar un tiempo sin emplear palabras específicas que nos lleven al análisis alguien dijo concreto de situaciones concretas pero no se refería solo a situaciones económicas pero hoy es evidente que la economía tiene formas de circulación que y voy a hacer una pequeña observación sobre lo que dijiste Carlos tu momento final del discurso fue una postulación al pueblo una apelación al pueblo bueno ahí yo me rasclaría la cabeza en torno de duda ahí porque si la forma económica de producción y circulación y adquiere cada vez más movimientos ilusorios e intrincados tiene tantas formas de moverse tiene tantos conceptos que aparecen permanentemente y se usan como fórmulas técnicas no siéndolo siendo que la economía tiene considerándose una ciencia tiene aspectos de mayor rigor bueno al decir pueblo lo contrastamos de una manera digamos fija con lo que se mueve tanto con lo que circula tanto de un modo que como vos mismo dijiste no se sabe bien si estos dos fondos actuaron con compromisos o no con el gobierno para citar esladoña esladoña hay sombras muchas sombras pero la idea del pueblo ya en este caso ya no puede ser citada más como algo que se mantiene a ser apelado que sería que resolvería las sombras y resolvería incluso si hay que mantenerse fuera de manera de comunicación o no sería el recurso al que apelaríamos sería nuestra villa de Chinabucía pero el pueblo sería el lugar de redención y reparación puesto que una vez organizado resolvería todas las las maneras de dominación novedosa que implican el neoliberalismo que sería me parece a mí según veníamos diciendo tantas veces en nuestras reuniones una forma de asociar la economía tal como se mueve y la manera en que el sujeto se hace cada vez más inubicable porque en ese movimiento del capital en ese movimiento de las finanzas en ese movimiento de las comunicaciones que se mueven parecidamente a las finanzas se arrasan sujetos se construyen nuevos sujetos y se se los devuelve como forma de circulación entonces hay un movimiento de pulverización donde cada uno se convierte en una pieza monetaria en un bitcoin de esa misma circulación de esos mismos fondos cada uno pasa a ser parte de ese Black Moir o de ese Templeton y entonces la idea de pueblo ya no es exterior ya no es pueblo contra oligarquía o pueblo contra no sé qué capital financiero ya no podríamos descansar tan fácilmente en la idea de que hay un pueblo que sería el sujeto de la historia en condiciones de protagonizar la gran gesta de reconstruir las naciones porque todo este movimiento evidentemente debilita la vida de nación y ya no es posible decir que hay una el neoliberalismo es la disolución de las naciones en realidad y estos movimientos financieros son más que la globalización que tenía un cierto nivel de aceptación de que hubiera un mundo de naciones efectivamente el mundo de naciones es un mundo que tiene un grado de ficcional o de teatralidad se casa una reina etcétera o situaciones de ese tipo que no van a desaparecer porque son entidades culturales muy antiguas pero efectivamente el pueblo-nación digamos es algo que hay que replantear y repensar ante la nueva condición de las leyes económicas leyes que además son leyes que no tienen la característica de una ley actúa en general en la ilegalidad y esa ilegalidad es una ilegalidad también muy atomizada no permite generalizar hechos no hay un mundo de leyes incluso eso lo prueba el derecho mismo las cortes supremas y el modo en que se mueve el poder judicial también está atravesado por esa mercancía en las sombras necesitando nuevamente es la doña quiero decir entonces que este ámbito es para venir a a descubrir cómo podemos hablar de estas cosas sería o sea recién ahora me di cuenta que las tantas personas que con razón se sintieron disconformes de estas reuniones porque no se hablaba del pueblo porque no íbamos a reportir volantes en la esquina más allá que lo hemos hecho muchas veces o porque no íbamos en manifestación más allá de que lo habíamos hecho tantas veces también desmereciendo de alguna manera que aquí venimos a aprender algo venimos a aprender cómo puede si no nos tiene sentido venir acá si no yo iría a Villa Chinabucía directamente con su bello nombre vasco y me quedaría muy conforme de escuchar a los compañeros que están en el lugar del sujeto del movimiento social ahí estaría el sujeto y solo iríamos ahí a contribuir a que nos escuchen ¿qué? que escuchen nuestras vacilaciones nuestras dudas si para hacer este libro hubo que empeñarse en esfuerzos inéditos al punto de que todos los días se pensaba que no iba a salir el libro que no se podía hacer un acto entonces el deber de todo grupo político es en primer lugar examinarse a sí mismo y ver su posibilidad de acción en primer lugar frente a a la construcción de de su capacidad de dirigirse a los otros no está dado de por sí que se dirige a los otros porque ya sabe algo que los otros no saben acá hay mucho desconocimiento de lo que debemos hacer ¿qué nos une? en principio eso el desconocimiento de lo que debemos hacer y que debemos construirlo por eso no me animaba a hablar hoy porque hablar con displicencia lo hacemos todos porque es la forma de hablar habitual no nos importa no saber pero hoy me dio la impresión que hablar acá era necesario saber lo que no sabemos entonces ahí viene la otra cuestión que de lo tratado está aquí en la asamblea de lo de la doña que me parece que también tiene una dificultad estudiar a Durán Barba bueno ¿bajo qué condiciones estudiaríamos a alguien que aparentemente tuvo cierto éxito? es verdad que el título del libro es el título de un libro de Levi-Strauss eso es así porque Durán Barba todas las cosas que exista son las cosas de la alta academia yo no leí el libro pero las citas de la doña son citas de profesores muy reconocidos algunos desmitieron y negaron que hayan sido maestros de Durán Barba Durán Barba es profesor de la Universidad de Washington y la una materia de marketing creo lo que hace Durán Barba es recubrir con citas prestigiosas por eso efectivamente el título de ese libro es el subtítulo del libro El pensamiento salvaje de Levi-Strauss y algo debe haber escuchado estudiado por ejemplo él fue alumno de un sociólogo del cual yo también fui alumno Manuel Mori Araujo que se dedicó a cosas parecidas a las que se dedica Durán Barba que es cómo desmontar pieza por pieza la noción de pueblo ya la encuestología de algún modo lo hizo la encuestología no es solamente una forma de saber lo que piensa el pueblo sino decirle cómo va a pensar el pueblo todo encuestólogo lo que hace es invertir la relación porque ya no hay pueblo hay un conjunto de expulsiones digamos así incluso creo que las llaman así tomando también de todos lados tomando de Lacan tomando de Freud tomando de Marx y eso es sencillamente una impostura es decir es la impostura de creer que la gente se molesta si alguien que posee suficientes conocimientos suficiente grado de empeño y emoción y se cree en condiciones de convocar a los demás la gente ya se asusta eso era la vieja política de Lisandro Latorre a Perón o Alfonsín hablar a los demás porque se siente que hay algo que captó o intuyó previamente y eso lo habilitaría para reclamar adhesiones bueno eso es lo que destruye el pensamiento de Durán Bárbara no veo por qué habríamos que estudiarlo más que de refutarlo pero lo cierto es que no tiene no tiene tanto absurdo el estudiarlo porque la primera campaña de Cristina la del arco de Arsenales se hizo bajo la aceptación de que eso ocurría así entonces hablaban personas individuos que tenían una historia para contar y no el pueblo entonces de algún modo Cristina aceptó eso aceptó un tramo de la campaña el otro no porque Cristina es un tipo de político de una escuela anterior a esto pero la escuela anterior esta viene de Montesquieu viene de Platón no esto es este segmento de la humanidad llamado neoliberalismo que no creo que tenga ningún derecho nadie a pensar que puede rever toda la historia de la humanidad ante la cual se forjaron los pueblos las naciones y los políticos que se consideran condiciones de hablar o que una circunstancia inédita y difícil de describir como son en general las que ocurren los pone frente a una enorme responsabilidad entonces no veo por qué haya que estudiar eso más bien refutarlo como una impostura por supuesto si alguien lo quiere hacer lo debe hacer pero tiene un papel en las fuerzas populares en los corrientes populares muy demoledor muy desmantelador eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta no veo qué resultados le dio a Cristina hacer un enorme acto en Arsenal donde no se podían cantar canciones identificatorias donde no se podían usar banderas y blasones que forman parte de una cualidad congregatoria de las personas no se podía hacer nada de eso sino que hablar a la gente entonces era una fuerte concesión a la disolución del pueblo-nación ahora bien reconstruir el pueblo-nación otra vez es una gran tarea la política es una tarea de los políticos es una tarea tan enorme que yo personalmente no veo que nadie que esté hablando hoy en la escena política argentina esté en condiciones de acercarse a lo que me parece que debería ser algo que no sale de acá no lo estoy diciendo yo me doy cuenta que debo aclararlo porque hablo como si supiera no no lo sabemos pero al mismo tiempo hay muchos que creen a la manera de 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 los políticos que suponen que no ha pasado nada y ha pasado el neoliberalismo tanto no tiene derecho este 5% de la historia de la humanidad que viene del siglo XX de reconstruir toda la historia interior como no tenemos derecho también a decir que no hay que estudiarlo no sé si leyendo a Durán Barro pero hay que estudiarlo a modo tal de que sepamos cómo seguir hablando y veo con preocupación que muchos hablan del modo en que se le ocurrió también a Cristina que había que hacer la campaña puesto que había tenido éxito mitos, ciencia y arte miren las tres cosas que reúnen para los conocimientos mitos, ciencia y arte eso es el libro de Durán Barro entonces se hizo eso qué deberíamos seguir haciendo es tema de grupos como este y de otros grupos que probablemente deban modificar su modo de funcionamiento para hablar con políticos que estén dispuestos también a pensar cómo deben hablar yo veo nuestros políticos en los que uno votaría si eventualmente hubiera sobreviviese por esa vía la no presentación que Cristina en la que yo aún creo o sea aún creo bajo ciertas condiciones también es decir el silencio es productivo es interesante pero no puede ser siempre el silencio el silencio tiene que estar recortado por un conjunto de palabras el silencio la puede llegar a sostener el silencio es muy importante como en la música la verdad es lo más importante el silencio después se recortan palabras hasta el momento se recortan algunos twitters que dicen algunas cosas a mí me parece que también este grupo si tiene algún sentido debe producir una situación respecto a esa dialéctica del silencio y la palabra eso hay que hacerlo hay que decirlo hay que proponerlo y la otra situación es sobre las identidades políticas del pueblo argentino evidentemente hay una comodidad ostensible entre nosotros la comodidad ostensible es que hay una mayoría de personas a peor el político que tiene más votos que es Cristina que se dice peronista bueno eso es un tema grandioso es un tema enorme es un tema en que no podemos descansar tranquilos es un tema que digamos no se puede emplear la palabra en una reposera y fumando una pipa diciendo que el periodismo abarca desde funcionario de Macri hasta una memoria crítica del pueblo argentino que está en el lado de la resistencia y de la memoria popular de una manera que debemos festejar que no se haya agotado pero si llamáramos a lo que hay que hacer a la configuración del pueblo de ese pueblo abstracto que está totalmente diversificado en mil versiones y en mil formas de consumo bueno esto me indica son pequeños accidentes que los pongo como ejemplificación que son adelantencia de dedos terminal sí lo que quiero ponerlo como ejemplo de cuando uno habla y se entusiasma y habla de más y cuando en hecho ajeno del carácter técnico te avisa es decir el tema del corte es estar de acuerdo o no con el fondo monetario pero no solo porque ayer lo escuché Alberto Fernández que también cuestiona el fondo monetario hay que decir muchas más cosas y hay que ser menos cómodo para hablar porque el cómodo te dice unidad del peronismo hay un cartel en la casa y dice unidad del peronismo y tiene la foto con más de Rosas es decir demasiado pienso más que con el de Rosas es una cuestión dije grandiosa enorme para nosotros porque si eso no se recompone bajo la necesidad de que signifique algo específico y productivo recriando al pueblo argentino emplear la palabra unidad del peronismo es la máxima de las atracciones que no nos va a llevar a ninguna unidad va a llevar a lo contrario de eso porque efectivamente hay una imposibilidad de definir lo que ya es esa palabra entonces esa palabra tiene que ser redefinida al compás del modo en que en ella intervengan otras palabras entre otras las que se dijeron acá los análisis económicos el conurbano infinito como dijo la doña que no es nada nuevo eso lo que es eso es los sociólogos buenos se mangan que es muy bueno que dicen cosas como durán barba pero bien del lado del bien digamos que dicen que nadie puede invocar al pueblo y mucho menos al peronismo y mucho menos a ninguna ideología y mucho menos a la liberación nacional porque son el diccionario del siglo del pasado ¿por qué? porque las personas hoy hablan el lenguaje de smartphone o cosas parecidas y por eso pueden ser más que el puntero ser más que el puntero está bien eso lo dice Durán Barba y lo dice según el adorno yo lo leí hace mal pero lo considero no solo una persona interesante sino un sociólogo de los sociólogos interesantes del país ¿qué estudiaría un sociólogo? hoy es esto cómo se desgranó el pueblo cómo las tecnologías la tarjeta Manel ¿qué diría el político antipunteril? ya de hace tiempo dicen bancarizar al pueblo es desujetarlo del partido político sujetarlo ¿a dónde? a los bancos entonces todo eso me parece que tiene que ser estudiado acá y en Villa de Chinacuzía pero no vamos a resolver la cuestión si decidimos ir a Villa de Chinacuzía para que nos expliquen que les interesa más el smartphone y poco nuestros análisis económicos de Guillermo y de Carlos ¿no? bueno entonces me parece que acá tenemos que decir nuestra forma de funcionamiento futura el acto rural fue muy importante pero es un punto de llegada de un ciclo si hubiera otro ciclo de carta abierta yo prefiero que lo haya pero me parece que tenemos que ser más precisos en decir cuál va a ser el otro ciclo de carta abierta que resuelva la cuestión entre el gusto de hablar acá no despreciable no despreciado ni criticado porque el pueblo no lo entendería ¿qué pueblo no lo entendería? si es en la bucía nos encontramos un lenguaje que es superior al que nosotros usamos para hablar de nuestros celulares o de nuestras comunidades o de nuestro mundo tecnológico que nos rodea entonces todo eso me parece que es una pregunta sobre la continuidad de este grupo es una pregunta que se puede responder favorablemente si aceptamos acuerdos de este tipo venir a cabo de la pena para hablar en términos de lo que aquí se puede hablar elevar el nivel de nuestras conversaciones estudiar ¿por qué no leer los libros que dice porque no leer el libro de Salón mientras bien ¿por qué no? ¿por qué no trazar ciertos temas comunes? ¿por qué no? es decir leí un artículo de Vadiu que acabo de salir en Francia no quiero jactarme pero me lo mandó un amigo exclusivo de fusionar los movimientos sociales lejos de lo que decía Garófalo que la calle no importa Vadiu dice eso no importa la calle ahí tenemos hay que elegir por la posición de Garófalo o de Vadiu pero lo interesante es que acá hay muchos movimientos sociales basta mencionar el feminismo con todas sus vetas que es el movimiento social por excelencia porque no solo es un movimiento feminista toma todos los temas como bien lo dijo Berlick y el domingo ¿cuál es la característica del feminismo? que el feminismo es uno de sus temas después la red del cerro también entonces tenemos algo que se produce con el mundo no en la Argentina pero que en la Argentina es muy elocuente entonces eso el movimiento feminista de cualquier manera no hizo sombra al movimiento social importantísimo que se movió por los derechos humanos y se sigue moviendo no quita que no deba haber un paro tendrá que haber un paro pero ese paro ya es un paro que navega en el océano en el movimiento social entonces lucha parlamentaria lucha en el movimiento social en todas sus retas que se deben funcionar y vuelve a generar una percudida y maltrecha y destruida CGT el paro puede llegar a reconstituirla pero ¿quién hace ese paro? la CGT tiene que ser absolutamente renovada tiene que haber otra CGT y la otra CGT va a haber cuando se incorporen a ella todos los movimientos sociales tiene que ser una nueva CGT ese viejo edificio racionalista de Constitución Vita con el cuadro de Felipe Vallese pintado por Carpani creo todo eso nos gusta pero va a tener que convertirse en otra cosa la Argentina va a tener que convertirse en otra cosa no borrando sus próceres con animalitos tienen que borrar los próceres pero reinterpretados también de otra manera entonces bajo esas condiciones me parece a mí que un grupo como este tiene que pensar llegó hasta aquí con un libro que se hizo casi milagrosamente lo puede contar muy bien Aurelio y con una prosecución que estaría asegurada si replanteamos los temas si dejamos de pensar que somos los intelectuales que va a proveer de algo ningún político cree ser de nosotros la verdad es que no el acto fue bueno porque no vino ningún político que le agradece por informarnos si no podemos hacer eso no podemos hacer eso hay tantas personas en la historia de la humanidad tan interesantes que dijeron escribo escribo para aclararme a mí mismo ¿quién dijo eso? Marx estoy escribiendo para aclararme a mi seriedad el otro que dijo eso es Borges escribo para aclararme a mi seriedad más allá que lo pensara no, no no es descartable que la gran difusión de un pensamiento sea la que ellos escribieron para esclarecerse a sí mismo es decir ahí acepto a la parte de las sombras de Estadonia porque efectivamente hay cosas que no vemos pero lo que sí lo acepto porque lo que no acepto es el concepto de visibilizar ese concepto puede matar al movimiento social visibilicemos las redes sociales visibilicemos no, eso no está bien porque la visibilización es poner el movimiento social en manos del recorte icónico perdón por la expresión erudita que hacen los medios de comunicación pero no cualquier ¿eh? de Durán Barba o de Durán Barba visibilizar exponer en público bajo ciertas condiciones no la visibilización no el lenguaje que tienen los medios para capturar el movimiento social que es la visibilización pero las sombras depende de qué sombras tiene que haber una dialéctica en las sombras el trabajo con el implícito y una vez amasado la discusión colectiva ha lanzado como la palabra convocante ahí sí la sombra tendría también como el silencio sobre la sombra se debe reportar la palabra convocante muchas gracias aplausos 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 aplausos